Hola turistas, bienvenidos una vez más. Hoy voy a mostrarles el primer pueblo mágico de México, orgullosamente hidalguense, Huasca de Ocampo. Y esta vez les traigo una opción maravillosa para todos los gustos. Familias, colegios, venir en pareja. Esto es Ecoparque del Marqués y seguro van a pasar un fin de semana delicioso y muy divertido. Acompáñenme. Turistas, voy a enseñarles el área de cabañas. Está súper bonita y súper acogedora cada una de las cabañas. Yo me estoy quedando en la que se llama Huejutla y me encanta el concepto porque todas tienen nombre de diferentes lugares de hidalgo. Está el Sembo, Omiclán, Huasca y de verdad están súper, súper bonitas. También cuentan con el Ecoparque que voy a enseñarles a continuación. Está padrísimo, tienen nuevas áreas por inaugurar y no se pueden perder ningún detalle. Acompáñenme. Miren nada más lo que me encontré. Esta área también pertenece a Ecoparque del Marqués y creo que es una opción perfecta para graduaciones de secundarias o primarias. Se llama Zona Mágica y cuenta con dormitorios. Hay un área para que puedan proyectar películas. Esta que es área de juegos y pueden hacer actividades padrísimas. También cuenta con alberca, canchas de tenis, un comedor y de verdad a mí me hubiera encantado vivir algo así en la secundaria y compartir los últimos días con mi generación. Así que ahí les dejo el dato y lo recomiendo muchísimo. Oigan, ya salimos del hotel. Está como a cinco minutitos en auto del centro. Nos costó un poquito encontrar estacionamiento, pero encontramos uno que nos cobró 30 pesitos. Y ahorita, miren, miren, ya llegamos aquí a los portalitos. Voy a ver qué se nos antoja de comer y qué nos encontramos. Listo, pues no puede faltar ni fallar nunca el mercadito. Estoy en los arquitos que saben que me encanta. Vamos a comer hoy quesadillitas y sope. Y miren ahora, les voy a presentar un tinguita, sope de tierritas, titlacoche, chicharroncito con queso, me muero. Y saben qué, solo voy a pagar aproximadamente 55 pesos. Me voy a comer dos quesadillas, un sope y agüita de tamarito. Aprovecho. Turistas, les comparto que justo enfrente de la iglesia pueden encontrar un kiosco de atención de parte de la Dirección de Turismo. Y me encantó porque van a mostrarles el mapita de todo lo que es Huastra. Y les cuento que tienen 20 atracciones y más. Así que no se lo pierdan, vengan por información. La verdad a mí me sirvió muchísimo para saber costos. Y ellos mismos les dan asesoría. Si quieren algo más tranquilo, algo más de noche, aventurero. Entonces, los invito a que se acerquen aquí. Van a encontrar muchísimas opciones y se van a divertir mucho en más. Turistas, sigo recorriendo Ecoparque del Marqués y en serio me tiene fascinada con todas las opciones. Les presumo que aquí atrás están habilitando un lago artificial con escenario, lo cual me parece una gran idea. Y también si ustedes quieren casarse aquí o tener unos 15 años bautizo, tienen salón para eventos, está súper padre. Y justo nos tocó un evento que les voy a compartir algunas imágenes. También pueden hacer su carnita asada, hay área para niños, capilla. Y próximamente estarán habilitando un área padrísima de tiro con arco, escalada, canopy. De verdad estoy fascinada, me encanta este lugar y no se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 Turistas, quiero enseñarles cómo están distribuidas las cabañas. Esta es la cabaña Tulancingo, así que acompáñenme. Que caben hasta 8 personas, tiene cocineta, un espacio para que puedan comer, el baño, dos habitaciones y también literas. Vean esto. Si vienen en familia, pueden quedarse dos parejas en las habitaciones y los niños pueden ocupar esta área común, literas. Y también hay un futón para que quepan más personas, lo cual me parece increíble. Y cuenta con televisión, chimenea. Entonces, la verdad es un espacio súper acogedor, están muy bonitas, bien iluminadas y muy cómodas. Turistas, ahí les va el resumen de esta experiencia en Huasca de Ocampo. La verdad ahora no fui tanto en plan turístico, pero si les interesa ver qué opciones tienen, les dejo el video que ya tenemos en el canal. Y también, como les comenté, llegando a Huasca pueden observar en el kiosco todas las actividades que les ofrecen y hay para todos los gustos. Yo la verdad esta vez fui a relajarme y de verdad el lugar que encontré fue perfecto. Ecoparque del Marqués son tres hectáreas de bosque y de verdad todo está súper acogedor, muy silencioso. Pude dormir hasta tarde, tuve una sesión de Temazcal y estuve recorriendo las diferentes actividades que tienen para ofrecerles próximamente. Me encontré con el concierto de Fer Vadillo y otros músicos, fue maravilloso la verdad. Yo les recomiendo que conozcan lo que tienen para ofrecerles, les dejo todas sus redes sociales y teléfonos. Vayan a darle like a su página y de verdad es una gran opción para todos los gustos. También pertenecen a la Asociación Mexicana de Campamentos y a la Asociación Internacional de Campamentos. Entonces, insisto, es una gran opción para las escuelas y para que hagan ahí una actividad padrísima con todos sus compañeros de generación. Yo me despido ofreciéndoles esta alternativa. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y nos vemos la próxima viajando conmigo. ¡Suscríbete al canal!